¡Bienvenido! Presenta, Rexona. Sumate al movimiento. Buen día, Benito. Le damos la bienvenida, como todas las semanas. Bienvenido, Mariano Francescoli. Muchas gracias. Pará, pará. Acodado, decís yo, ¿cuál? Tranquilo. Francescoli, un cafecito, algo, que te haga falta. Es que realmente me siento como en casa acá con ustedes. Entonces, es eso que me hace sentirme, no tanto. Me hace sentirme cómodo. Bueno, estoy así, como suelto. Va a ser la VIP. Estoy en la VIP. Bueno, ¿cómo pasaste el día de tu cumpleaños? Bien, muy bien, la verdad que muy bien. Rodeado de los afeitos. La torta no llegó ni al jueves. A ver, con un ritmo le metimos a la torta, buenísimo. Qué choreo te mandaste acá, ¿eh? ¿Cuánto, Francescoli? Vos sabés que me fui dudando si era o no era. Yo igual ahí, ante la duda, fue. La guardamos para diferentes cumpleaños. No, qué vale, porque no llegó. 38, Lucía. No, un pibe. Un pibe. Yo qué sé, tengo un poco. Hay opinión que dicen pibes que me dicen que no me ven tan bien. Yo qué sé. Para mí estoy bárbaro, pero tengo 30 años. Lo importante es cómo uno se sienta, Francescoli. Bien hablado, Brocal. Me gusta esa actitud. No se me mueva mucho, porque antes de... Tengo buenas noticias para todos aquellos que nos gusta aprovechar el tiempo y ejercitar en el canal de YouTube de Rexona. Ya están subidos todos los videos de los entrenadores y entrenadoras que se animaron a mostrar su rutina de ejercicio. Para vos que estás ahí, bueno, cuando termine el programa, entra al canal de Rexona en YouTube y elegí la rutina que más te guste. Hay todos los tipos de ejercicios. Sumate al movimiento con Rexona que seguimos en movimiento. O sea, que estuve bichando, mirando y bailando. Hay de todo. Hay de gente que quiere... Si querés entrenar ejercicios de resistencia, tenés. Tenés. Si querés hacer localizada tipo aeróbica, tenés. Si querés hacer algo más funcional, tenés. Y hay una rutina que está muy, muy buena hasta de entrenamiento para gente que hace automovilismo, que anda en el indoor kart. Ah, ¿verdad? O sea, que va a estar difícil. Está bueno y es difícil para elegirlo. Hoy trajimos ejercicios coordinativos. Ah, muy bien. Ejercicios coordinativos. Bien. Es la coordinación, es una capacidad... En realidad se divide en varias, pero es una capacidad... Que no todo el mundo tiene. ¿Eh? Que no todo el mundo tiene. Bueno, claro, que no todo el mundo desarrolló muy bien desde la niñez y las etapas sensibles. Niñez y adolescencia es cuando uno puede realmente marcar y mejorar su coordinación. Pasa cuando ves, yo qué sé, deportistas juveniles que parecen muy descoordinados y eso se mejora. Hay una etapa. Cuanto más vamos creciendo... Más difícil. Si me agarran a mí, 38 años, todo descoordinado, me agarra un profe y me quiere hacer mejorar la coordinación, la voy a mejorar seguramente, la voy a mejorar, pero si no era coordinado de antes, me voy a hacer una cosa fantástica. En este caso trajimos ejercicios de coordinación para miembros inferiores y bajo un escalón porque los usamos mucho cuando queremos trabajar la resistencia. O ejercicios intermitentes, ejercicios cardiovasculares. Entonces, por ejemplo, y acá te voy a invitar, Coco, a que vengas un poquito conmigo. Después, después, pará, después, ahora yo te muestro. Entonces acá, por ejemplo, con un cono... Con un cono, con un cono... Me viste, dijiste, ahí te corto. Anda calentando, está calentando, tranquilo. Con un cono, que puede ser un zapato, que puede ser cualquier cosa en la casa, lo pueden poner. Y empezamos haciendo lo que es el skipping, el ejercicio básico, y piso a un lado y al otro. Acá, cortito. Una pierna queda quieta y la otra va bien, ¿está? Me voy al otro lado. Ese te tenés fe, para ese te tenés fe. Me voy al otro lado y lo hacemos con la otra pierna, ¿sí? Entonces trabajamos con una pierna y con la otra. Cuando empezás a hacer skipping, empezás a subir las pulsaciones. Cuando encima tenés que fijarte en hacer un ejercicio coordinado, centrar la tensión hace que esas pulsaciones suban más todavía y empieza a ser un trabajo cardiovascular. La gente se pregunta, ¿cuánto tiempo lo tengo que hacer? ¿Cuánto tiempo lo hago? ¿Cuánto demoro? Y bueno, hay dos formas de hacerlo. Una es por tiempo. Bloques de tiempo y lo trabajo. Con ejercicios que son aprendidos. Si tengo un profe que es el que me lo está proponiendo, vení, Coco. Por lo general, cuando te descoordinaste, cuando sale mal, se corta. Dale, a ver. Uno y otro. Por arriba. Siempre, seguido. ¿Me va a pedir para que te cruzaste para este lado? ¿Vas a chocar? No, solo voy a pillar una derecha. La otra va quieta. Ahí va. Ahí va. Eso. Venite para este lado ahora. Dale. Venite de este lado ahora. Ahí. Eso. Una y otra. ¿Cómo te cansa esto? ¿Por qué cabeceas bailando? No sé. Ven ahí. Ven ahí. Ven ahí. Ven ahí. Ven ahí. Prueba superada. Prueba superada. Prueba superada. No se burlen, Che. Para mí no se hace que está la tarima. A lo primero que me dicen, mirá los chuecos que son, me dicen. ¡Ah, novedad! ¡Háganos otro chiste, chicos! A mí me llamó la atención el picotero. No está mirá para que no me olvide eso. El picotero, para que no me olvide eso. Bien. Ahora mirá qué va a ser, Coco. Afuera, adentro, adelante, atrás. Pajarito. Vamos arriba con eso. Ay, qué suerte que estás, Coco. Va. Viene, pisa, pisa. Es bueno. Esperá, espera. Viene, pisa. Dale más ritmo, Coco. Dale, dale. Levanta la velocidad. Eso. Para ponerle los nietos del futuro. Parecen los bailes de los nietos del futuro. De los nietos del futuro. Dale con la otra. Obvio. Eso. Pasame por arriba del cono que para eso lo puedo. ¿Ah, con los dos? Eh. No, 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 no. ¿Con uno solo? No, porque mirá. Se empuja. Me está, no, no. Me está jugando por atrás. Acá. No, no. Por arribita del cono. Arriba. Capropico. Así levanto la rodilla. Perfecto. Dale. Vamos. Eso. Ahí. Vengo, Quito. Anda. Es bueno, ¿eh? Uca, chaca. Ay, ay, ay. Uca, chaca. Ay, bien. Descanse. Bien. ¿Qué pasa? Cuando nos empezamos a cansar, por lo general, o nos descoordinamos. ¿O no descoordinamos? No, hace como que estás cansado, que tenemos una... Entonces, cuando se empieza a cansar y a descoordinar, ahí tenemos que corregir. La fatiga es enemiga de la coordinación. Por eso, todos estos ejercicios, si voy a armar una rutina de entrenamiento, se hacen al principio. Cuando estoy descansado físicamente, el sistema nervioso central está descansado también. ¿Está? Entonces, ahí está, güey. Si el coco hubiera pateado el cono, ya es una señal de que... De que ya está. Cuando me lo empezaste a robar por acá atrás del cono, yo pensé que estaba cansado. Vi que no, vi que no. Mirá ahora, mirá ahora, Coquito. Ay, más difícil, más difícil. Porque, ¿qué pasa? Ahí lo hicimos en la base del ejercicio del skipping, que es como si fuera el trote, la marcha. Ahora vamos a hacer unos multisaltos, gliometría de baja intensidad. Y mirá lo que vamos a hacer. Empezás acá junto, abro, cierro, cruzo adelante, pasando por el medio. ¿Saben cuál es el ejercicio coordinativo por excelencia? La rayuela, que todos los niños la hacemos en la escuela. ¿Viste, Coco, cómo es? Dale ahí, a ver. Abro, cierro. Que la tina parece que la tina, la mire y me fascina con su forma de bailar. Dale ritmo, dale velocidad. Dale. Bien. Escuchá, escuchá, se voló en serio, ¿sabés qué? No, no seas guarantí. Cuidado, Coco. Escuchá, escuchá. Abro, cierro. No te lastim. Coco, abro, cierro. Cuando te apuré, ¿qué pasó? ¿Que salió el calzado? Pará, ¿qué? ¿Qué es parar? Claro, pasa, estaba. Qué maravilla. Pero pará, ¿vas a hacer la revancha o no? Uno y otro era. Pará, no, pará. Abro, cierro. Pac, 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 pac. Eso, dale, sos bueno. Un, dos, tres. Eso, dale, Coquito. Un, dos, tres. Un, dos. Bien, excelente, me encantó, excelente. Aplauso para el señor Echagüe, por favor. Y nos queda uno más, nos quedan dos más. Vení, Coquito. Vale, queda. ¿Cuánto queda? A ver. ¿Cuántos quedan, profe? Vení. Cuatro, cinco, cinco. Este es bien sencillo. Ay, sigue agregando colos, para, pobre Coquito. Francescoli, tú te aburres. Hasta acá, trabajo con la cámara el cholo, vamos con los colos. No te aburres, no me amas. Esa es que no lo puedo complicar, está, va bien. ¿A dónde fuiste vos, Coquito? Escuela, liceo. Todo, todo. ¿A qué? Todo, todo, me dice sí. Todo, todo, me dice sí, Coquito. ¿A dónde? En la calle, en la plaza. Ahí, ahí, ahí aprendí. ¿Y club deportivo? Aurinegro, Atahualpa, Oxford, Repicho, Trubil, Peñarol. ¿Qué más querés? Bien ahí. Escuchame, Coquito, sencillo. Agarra el micrófono. Skipping lateral, paso, paso a un lado y paso, paso al otro. Este es bien sencillito. Bien. Este es una fe barba. Dale. Mira que bien, ¿no? No, jugó. Mariano, Mariano, disculpen. Yo no quiero cortar este momento tan recreativo. No, ¿cómo recreativo? Y tan lindo de ver, pero está llegando el presidente de la República, 33. Tenemos que hacer un corte breve. Celso, nos vamos contigo a 33, adelante. Nos gustaría, por favor, que la pueda leer y que nos tomen en cuenta. Sí, está hablando el presidente justamente con una usuaria. Sí. ¡Gracias!